¡Suscríbete al canal! A mí me dio risa el otro día porque agarré este computador O sea, agarré el video cuando lo subí Y me di cuenta de que se escucha este micrófono en este computador Es tan bueno que graba hasta las cosas de afuera Si ustedes escucharon el video anterior, se escuchaban los perros laterando Y yo estaba bastante lejos Bueno, pero ahora está más tranquilo Y con el nuevo horario No está el Dingo cerca Ya chicos Sigamos donde quedamos la última vez Porque me contaron lo que pasó en la serie de Naruto Que quedaron de nuevo un rey en Uto Me queda rabia esa cuestión Ya, continuemos Si, el capítulo se llama En el infierno ¿Quién eres tú? ¿Un Charingan? ¡Uchiha! ¡Hobito está vivo! ¡Uchiha! ¡Hobito está vivo! ¡Hobito está vivo! ¡Hobito está vivo! ¡Hobito está vivo! ¡Naruto! ¡Qué hay! ¡Naruto, no te guste! ¡Y si, la verdad! ¡No me aburro! ¡Y ahora está en el proceso de guerra! ¡Escan callaron un rey en el batalla! ¡Hobito está vivo! ¡D清楚, pudo, irélo a ti! ¿Te parece que ser más suerte? ¿Qué es eso? ¿Qué cuerpo? ¿Te quedó mal de esa roca? Uyuyuyuy ¿Ese fue lo que vimos? ¿Qué es lo que tiene? Tiene unas cuestiones raras ¿Como una alba? ¿Como una manguera? Sí ¿Qué? 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 Eso es lo mejor, pero por lo tanto, el chalindro de ese chalindro te va a dar. ¡No me gusta, Garu! ¡No tienes que tener un chalindro de chalindro! No tienes que tener un chalindro de chalindro. El chalindro de chalindro es lo que está en la parte superior de la fuerza. Si te encuentras con un chalindro, podrás ser más fuerte. ¡Qué pena los pensamientos de Abidun! ¿Qué pasa, qué pasa? No tengo que tener un maldito, porque se vende bien. A ver. ¿Cómo que no lo hace de verme el chalindro de chalindro? No se va a dejar con un gran maldito. ¡Nada! ¡Rin! ¡Rin te dijo! ¡¿Que?! 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 ¿Veas a usted hasta yo?! ¡No! ¡Nada! ¡Ah! Yo... yo estaba besando la cosita rin-din-din, porque estaba cuando Iba había visto tu sueño. ¡¡¡¡¡Teeh! El cabello de la mira de la hora de la perkera no tiene que usar este tipo de ruido. Si... Tiene que tu 알려za el hueco de las manos. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡equz por a ser!! Aunque estos manos eran divertidos. ¿Qué pasa? ¿Pero es un sueño? Ah, no lo he entendido. La cara, la misma cara de Naruto. Ah, es muy fácil decirlo. ¿Pero es un sueño realmente? ¿Pero es un sueño? Ahora es un sueño. ¿Pero es un sueño? No es un sueño. ¿Pero es un sueño? 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 Que pesado. Entendiendo, ya no se va. ¿Pero es un sueño? ¿Pero si es un sueño? ¿Pero si lo hagas? ¡Pero si es un sueño! ¡Pero si! eso, vamos Katon, no tome tome, tome, tome tome, tome tome oye, porque estoy tan cerca no, maya, maya maya, maya, maya maya vamos, vamos eso era eso era vamos Obito acostúmbrate a tu nuevo cuerpo después de que se cayó esa mensa roca encima bueno chicos, les cuento que estoy grabando esto hoy es día domingo la próxima semana estoy de cumpleaños, para que me hagan regalos no, broma, es broma eh que encuentras el B no, era el B no no despierta, despierta eh ya, pues como les estaba contando de que no he tenido tiempo de grabar porque estaba igual con hartos certamen y huevo y todas esas cosas pero ahora me hice un tiempo porque estos videos de Naruto los quiero hacer largos para contar toda la historia y no sean muchos episodios que no sean cuarenta videos sino que disfruten la historia a base del juego de Naruto o que fue eso no se pero estoy vivo estoy vivo estoy vivo estoy vivo au estoy vivo cargachakra ah volviste el kegeri no el x me equivoque de nuevo au 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 esta ya me deja inconsciente eso tomen 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 y no hay otra forma que cargue chakra auu au 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 esto dolió tomen ya ahora si me confundo con los botones del wiiom ya ahora si ahora si ahora si ahora si te resulte ahora si te resulte ahora si te golpe toman toma 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 combito patada no, ouch, eso dolió no, tomen, gatón, apuro gatón nomás apuro gatón bien, derrote a 70 hasta pensé que podía haber derrotado tomen, 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 tomen su blanco o guruguru, como usted llame eso era, vamos Vito vamos Vito, pégale, pégale eso era ¿por qué no te morí? tú muérete, no, 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 ahí sí uy, qué duro el mono, desgraciado ¿cómo corre el mono, desgraciado? ya, toma, ya te mate muérete bien bien chicos, lo otro también, estos videos son un poquito más, ¿cómo se dice? más maduros sí, podría decirse así, un poquito más serio igual porque la serie es de por sí seria así que espero les guste pues chicos, con su like gracias por los nuevos suscriptores chicos sean bienvenido al canal y no se olviden que yo les voy a mandar un saludo siempre y cuando grabe juegos a través de las consolas no puedo, porque este video no lo edito para que se vea en buena calidad ya, no lo molesto veamos la historia ¿qué pasó? ¿qué le pasó? uy, uy, uy no puedo romper la uraña esa es la única roca donde ¿cómo se llama? está el límite entre la salina y la entrada en esa búsqueda ¿cómo se llama? Es una compañera de Madara, ¿no? ¿Puedo ayudar a Linn y Kakashi? ¡Gracias! Ahora voy a romperla ¡Bien! ¿Vamos? ¡Gracias! Así que aquí vamos, una vez más Humm... Es una situación bastante increíble Hay que decirle que hay que decirle algo, pero... Yo no lo entiendo Sin embargo... Dinn y Kakashi también están en un montón de personas ¿Qué está haciendo de Minato? ¿Quién? ¿Qué está haciendo de Minato? ¿Qué está haciendo de Minato? Humm... ¿Ese persona es... ...que está siempre... ...es que sea por la ayuda de él? Nunca aparecen los momentos que debería ¡Gracias! ¡Gracias! Te lo prometí... ¡Puede! ¡Linn! 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 Ahora vamos a salvar a Krakash y a Krakash. Qué raya. Creo que Krakash. ¿Pero qué hiciste? ¿Pero qué hiciste? Escucha, Obito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Obito despertó temprano el mangiki. ¿Qué es esto? 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 Sí... Y aquí viene la venganza de Obito. Destruye al ninja de la niebla. ¡Tomen! ¡Ojojo! ¡Muéranse! ¡Tomen mi ataque especial! Por si acaso, eso negro es sangre. Por si no lo sabían. Cuantos golpes llevo ya. ¡Tomen! ¡Ojojo! 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 ¡Tomen! ¡Tomen! Este ataque no apaga... ¿Este ataque no apara?.. ¿Saben que estoy presionando el botón no me? ¡Ojojo! ¡Uy! ¡Jo, jo, jo! ¡Oh! Es tocar en la espalda pero a morir ¿Qué onda? ¡Jo, jo! Chicos, aquí sí que hay sangre de por medio ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! Es tocar en la espalda Sin remordimiento pero a morir ¡Oh! ¡Oh! Ahora no está lloviendo Agua está lloviendo sangre Literalmente Pura venganza tiene Obito Pura venganza y de la pura ¡Tomen! ¡Qué pena que haya muerto Reino! ¿Pero por qué Calcache lo hizo? ¡Jujuy! ¡Pero qué rayo fue esto! ¡Hai saqué una S! ¡Oh! ¡Oh! Chicos, es pura sangre lo que están viendo Pero como es un juego Obviamente no pueden mostrarlo tan crudo Tiene que ser negro Pero ahí se nota un poco rojo ¡Uy, uy, uy! Uy, uy, uy! ¡Uy! Es que es como que hayan muerto tan temprano edad, ¿no? Mami, que iba todos los ninjas como a 120 Dino, te voy a enseñar la creación del mundo del mundo. Es un nido. Es un nido. ¿Tú crees? Solo a la humanidad. Pero... ...es un nido. ...es un nido. ¿Por qué la luna? ¿Es verdad? Primero, te lo sé. ...es un nido. Y... ...es un nido. Y... ...el plan de la luna es... ...es un nido. 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 Y cuando... ...es un nido... ...lindegán... ...es un nido. 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 Parece que... ...la luna es importante igual en esta serie. ...es un nido. ...es un nido. ...es un nido. ...es un nido. Yo creo que es lo mismo. Ahora... ¡Muy bien! ¡Venganza! 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 Obito está con sed de venganza ahora con todo lo que pasa. Y así también fue como comienza la historia de Naruto. Se preguntan, ¿en qué me refiero verdad? Para los que no han visto la serie. Ya van a ver por qué. Ya me faltó poquito. 100 sets en flanco. Y ha completado todo. ¡Oh! Aquí completé todo. Miren. Aquí comienza una parte igual. ¡Oh! Tengo que combatir. Obvio que sí pues. Caballero. A ver qué nos espera ahora. Un mundo totalmente oscuro. ¡Oh! Kuchina. La mamá. La mamá de Naruto. Pensando que Obito era el preferido. Igual de. Lo que le hace. Ese es. Que tal. Que tal. Que tal. Que tal. Que tal. Que tal. Salió el lechero Llegó el bigote Llegó el nueve colas Media cosa o qué Esa era más chica Pero llegó La ayuda Ojo, voy a tener El mano en el teclado Por si hay que hacer algo Usando el Hiraichin Puede para transportar cosas Casi acabó con toda la aldea con eso ¿Quién rayo? Obito Pues no sabe qué es Obito ¿Cómo te puedo enfrentar a tu Sensei? ¿Y yo con quién voy a jugar igual? ¿Por la culpa de Obito? ¿Por qué Naruto tiene al Qui? ¿Por qué no te cuesta? 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 ¿El Naruto no te cuesta? y Ninja Stoneburnenblood, algo así que a veces sea un juego de Simuyo Tengo esta misma vela pero yo juego con Minato ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo la culpa ¿Por qué me han dejado tanto? ¿Por qué? Hay que rabia este mundo así Toma ¡Ataque de ojito! No puedo confiar con este mono ¿Qué le voy a casar al despertar? Toma, toma, toma ¿Qué me costó caleta así? Estoy a punto de morir ¿Qué onda? ¿Por qué se ve así? Abre así un gran gol ¿Un glitch? Me enrede la lengua ¿Qué va a pasar aquí? No me acuerdo qué pasaba Wow No hay nada más 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 Este es muy divertido, ¿verdad, Obito? ¿Quién es? Uchicha es Madara. Estaba muy tarde. Era un ejercicio muy tarde. Llegué un poco tiempo. Bueno, eso ya terminó. Ustedes han peleado con su hija. Pero ¿por qué? No se escuchaba. Eso ya terminó. ¿No? ¡Ustedes?! Ustedes han vuelto. Ustedes han vuelto. Ustedes han vuelto. 9 y 8. Ustedes han vuelto. Ustedes han vuelto. ¿Con quién voy a jugar entonces? Destruye al Madara. No destruye a Madara. ¡Al Madara! ¿Ganamos un saludo? Ya. Aquí vamos entonces. Con Naruto. Y Killery. Madara es muy fuerte. Sí. No hay un poco de miedo. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Madara! ¡Tome! ¡Biyudama! ¡Vamos Naruto! Nosotros tenemos que romper este ciclo parece. ¡Uy! Me esquivó el ataque. ¿Qué? Hay integración. ¿De nuevo? De nuevo. ¿De nuevo? De nuevo. No lo sé. ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿De nuevo? Oye, vamos Naruto. Vamos Naruto, vamos Naruto. Podemos dejar que este tipo nos venza. Carga, 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 carga. Carga, carga. Es de la serie. Si, si ya méditan. ¿Sobre elếc? Ya me tienen con la mitad de la energía menos. Oh, se protegió con el susano. Killer Bee, por favor, asiste Yo también tengo que sacar a Kurama Toma, Bijudama Toma, Bijudama Tuve que sacar al Kyuubi Bueno, a Kurama Para poder vencer a Madara Era terrible fuerte Casi nunca usó el modo de despertar En rara ocasión en el Oku Si Ya está, está en choca Kache Despierta, hombre No es bueno Incluso te quiere matar No es bueno No es así Obito. Como está todo temblando... Kurama y Hachan. Pero, 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 ¿qué? ¿Puedo? 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 Eso es lo que es lo que se mantiene a Naruto. ¡Vamos! ¡Gai! ¡Naruto! ¡Suscríbete a Obito! ¡En el camino de Oshki! ¡Ah, sí! ¡Os metí! ¡Aquí vamos otra vez! Contra Obito ¡Destruye al Obito, no Obito! Ya, me imagino con quién voy a jugar, con Kakashi. No, si no me voy a atacar de nuevo. ¡No! ¡Vamos! ¡Bien, Biju-Dama! No, si no me voy a atacar de nuevo. ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Faile! ¡Rey Kiri! ¡Rey Kiri! ¡No! ¡Ah! ¡Está sin sustitución por eso! No puede hacer nada Jojo, tome Toma, toma, Obito Eso era Toma, especial Uy, ¿es especial? Oh, jojo Ahora salve. No puedo tocar los registros de los dos Toma, especial, de nuevo Para ver la escena de remate Ito debe de Smith Cagache siempre, dejando a la barra alta. Bien hecho, Cagache. Bueno, mal despertaste de todo. De tu asunto. De tu shock. Es un villuama gigante, ¿no es cierto? De este mundo... ¡Despertó! ¡Despertó! ¡No puede ser! ¡Despertó! 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 ¡Despertó!